¿Está por allá? Mira, decí la mamá que quedó parado, mira. Llámale, llámale, llámale. Mamá, mira, quedó parado. ¿Dónde estás, mamá? No, no, está parado, hija, va. No, no, sí está parado, amor. ¿Lo ve? ¿Qué es un satélite? Sí, se ve la luz parvadear. ¿Y ya está? ¿Qué es un satélite?